Me quedé con las ganas de ser la vida, me quedé con las ganas de tu corazón Tu corazón se corta cuando yo en amor, tu amor al que no te la sé en tu amor Tu brillas haciendo todo jamás, tu corazón sonido como tu corazón Tu corazón se corta cuando yo en amor, tu corazón sonido como tu corazón Tu corazón se corta cuando yo en amor, tu corazón sonido como tu corazón Tu corazón se corta cuando yo en amor, tu corazón se corta cuando yo en amor, tu corazón sonido como tu corazón 만�an tu corazón ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!